¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Tiempo después permanecen muy vivas en la memoria y en el corazón. Nombres como el de Gema Díaz Villegas, que irremediablemente se asocian con el de una mujer que fue, es y será siempre un referente. Gema era una mujer y una política extraordinaria, con una personalidad seductora, muy cautivadora, diría yo. Como mujer elegante, fuerte, con carácter, pero al mismo tiempo muy cercana, muy íntima, una grandísima conversadora e incluso yo diría que muy divertida. Y como política, pues yo destacaría sobre todo su solidez. Gema era una política de peso, de convicciones y de principios, de fundamentos en sus argumentaciones. Y luego una mujer que tenía una mano izquierda extraordinaria y que manejaba a la perfección el difícil arte de la ironía, una de las mejores parlamentarias que yo he visto. Tenía muchas virtudes. Una de ellas era que era una mujer constante, que era una mujer que tenía claras sus ideas y que siempre las llevó a cabo y las defendió con un talante y con un sentido del humor envidiable. Era una mujer que se adentró en un mundo de hombres en aquella época y que aún así supo defender sus ideas entendiendo también los pensamientos y las ideas que tenían en aquel momento los políticos de la época. Ella era una mujer muy joven, aparte de ser mujer, que sabía que tenía que convencer y explicar lo que necesitaba el pueblo para entendernos el municipio de Pielagos en aquel momento y la política en general. Y supo trasladarlo a los hombres de aquella época, pero desde el cariño, desde la cercanía, desde el convencimiento, desde las ideas y desde los valores. Ella siempre trató con cariño tanto a propios como ajenos y era una persona por eso querida, tanto dentro de las filas del Partido Popular como en otros partidos políticos, que me consta que la tenían un gran aprecio. Creo que una de las grandes virtudes que atesoraba Gema Díaz Villegas era un don para la comunicación. Conjugaba perfectamente, yo creo que sublime, la palabra y la sonrisa, gastando con muchísima facilidad la atención y la empatía de sus interlocutores. Eso le ayudaba para mantener sus relaciones en todos los ambientes que le tocó vivir, tanto en los ambientes internos del partido como en el ejercicio político en este Parlamento de Cantabria o en el Senado, que es en los momentos en que yo más la pude tratar. Siempre decía Gema en distintas reuniones, cuando había debates, no solamente dentro del partido, sino incluso con otros partidos, cuando estábamos negociando en el Parlamento de Cantabria, por ejemplo, siempre decía que para poder llegar a un acuerdo hay que ponerse, sin olvidar que debía defender lo que ella pensaba, había que ponerse en el lugar del otro. No lo aceptaba posiblemente, pero era importante para esa negociación y para ese talante que tenía, esa frase que ella siempre decía. Y bueno, ahí está la prueba, ahí está la prueba de cómo era querida, cómo era querida, yo creo que especialmente en su ayuntamiento, porque Pielagos tiene que estar tremendamente orgulloso, yo estoy seguro que lo está, de haber tenido una política que se preocupaba esencialmente del ayuntamiento. Siempre hemos dicho, yo soy partidario de ello, que los políticos de verdad deben tener un conocimiento que se plasma y que se puede ir recogiendo con años de trabajo en los ayuntamientos. Y Gema, incluso teniendo unos cargos importantísimos, por ejemplo, fue del Consejo de Dirección del Senado, que es un cargo que no todo el mundo tiene, siempre estaba pendiente de los vecinos de Pielagos. Gema Díaz Villegas no solo fue una de las primeras mujeres en asumir responsabilidades municipales en el Ayuntamiento de Pielagos, donde inició su andadura política. También ocupó el cargo de diputada en la antigua Asamblea Regional de Cantabria, el actual Parlamento de Cantabria, antes de convertirse en la primera senadora de la Comunidad Autónoma de Madrid. Había una barrera generacional, que era la primera, y era que no era habitual que en una junta vecinal o en un ayuntamiento accediéramos a ella, mujeres jóvenes, porque eran cargos como de cierta autoridad, autoridad que la daban los años, no a veces los conocimientos, ni tan siquiera la forma de hacer, pero sí los años. Y entonces la primera barrera era, ¿de dónde van estas chicas? ¿De dónde van estas chicas que te relacionabas con gente que tenía muchísimos más años que tú? Esa era una barrera, había otra barrera social, que había un porcentaje muy alto en la sociedad que no lo veía bien. Estábamos solas, ambas, en aquel momento, con muchos hombres, pero íbamos a todas partes, representando al ayuntamiento, representando a nuestro partido, representando a nuestros vecinos, pero solas, pero solas, que no había manera de encontrar compañía femenina para esto. Había que romper, rompimos barreras familiaras también, porque dejamos una parte, y profesionales, dejamos una parte de nuestra profesión y un tiempo de nuestra familia para dedicarlo a nuestro ayuntamiento en aquel momento, a nuestros vecinos y vecinas. Por tanto, había todo tipo de barreras, pero sobre todo había unas ganas enormes, no solo de romper las barreras, sino, como decía antes, de abrir la puerta, de abrir la puerta desde dentro para que muchas más nos acompañaran en el camino. En estos momentos, la propia ley lo protege, la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas, pero Gemar sí fue pionera, y lo fue en nuestro partido, cuando tuvo el honor de ser presidenta del Comité Electoral, luchó hasta la extenuación, pero a base de diálogo y de esa personalidad que he mencionado, logró dar un paso importantísimo. La representación del Partido Popular en el Parlamento de Cantabria pasó de ser ella, la única, a tener una mayoría en 1999, creo recordar, de mujeres, y entre las que es destacable la incorporación en esos momentos de la actual presidenta del partido y presidenta del gobierno de Cantabria, María José Saez de Buruaga. Gemar era el espejo en el que todas queríamos mirarnos, la admirábamos, queríamos ser como ella, si Gemar pudo, yo también puedo, eso es lo que nos decíamos. Segundo, con su talento, con su trabajo, porque Gemar nunca se consideró una cuota, nadie la regaló nada, a Gemar la dieron una oportunidad y la aprovechó, demostró trabajando, dejándose la piel y desde luego supo ganar la confianza de la mujer en la política, para ella y para todas, para las que veníamos detrás. Y luego yo destacaría sobre todo su extraordinaria generosidad, una actitud que era muy poco común hace 30 años entre mujeres. Gemar pedía paso para las que venían detrás, Gemar era acogedora, te abrazaba, te enseñaba, compartía contigo todo lo que sabía. Me estaba acordando de una frase con Manuel Fraga, me acuerdo perfectamente con Manuel Fraga, cuando tuvimos una reunión, que el PP todavía era AP, Alianza Popular en aquella parte, en aquella época, teníamos, no sé si eran 16 diputados a nivel nacional, nada más, prácticamente no gobernábamos en ninguna comunidad autónoma, y en una reunión que, yo tenía mucha amistad con Manuel Fraga, porque mi padre fue diputado en las Cortes Constituyentes y yo lo conocí desde joven, y me acuerdo una frase que me dijo de Gemar, y me dijo, Gonzalo, el día que tengamos muchas mujeres como esta rubia, que se llama, y le dije yo, se llama Gemar, don Manuel, y dice, bueno, pues como, el día que tengamos mujeres en política como Gemar, será el día que vamos a ganar sin lugar a dudas las elecciones. Y después, como bien decías, fue un ejemplo para muchísimas mujeres por su bienhacer y por los distintos cargos que fue cogiendo en votación tras votación. Gemar es una de esas personas que dignifica la política y que hace que nos resulte más fácil transmitir a los demás que si nos dedicamos a esto es por una vocación de servicio público, no solo por ordenar la vida de los demás, sino por hacerla más fácil y más cómoda. Y esa tarea Gemar la hizo con mucha altura, con mucha altura de miras, con mucha dignidad, como digo, dignificando la vida política y el servicio público. Es una de esas personas que engrandece esta actividad increíble, es un arte noble la política. Ella siempre aportaba serenidad, hay que decirlo claro, y siempre aportaba paz, siempre le daba ese toque de humor a las cosas, que creo que es fundamental para toda la vida, darle un toque de humor. Y sobre todo, a mí lo que más me maravillaba de Gemar era que a pesar de llevar ya tantos años, no era tan mayor, pero llevar tantos años en el mundo de la política, nunca perdió esa ilusión. Su ilusión, su entrega y su trabajo por y para los demás permanecerán siempre en el recuerdo de todos aquellos que conocieron a Gemar Díaz Villegas, la mujer pionera y referente que nunca perdía el contacto con los suyos, la cercanía con la ciudadanía, ni tampoco la sonrisa. La definen muchas cosas, pero sobre todo la define que era una mujer íntegra. Es muy difícil, es muy difícil. Pero yo creo que, si me dejas tres, te digo tres, uno absolutamente leal a sus principios, otro una humildad tremenda para ejercer esos cargos de grandísima responsabilidad, y el tercero una política muy eficaz, como decía antes, con buenas y cortesas razones. Su humanidad. Era una persona con unas características personales que eran incuestionables y que nos llevaba a los demás a imitarla. A mí siempre me pareció señorial en la práctica de la política. Elegante, en el sentido más profundo, más íntimo de la palabra elegancia. La elegancia de carácter, de espíritu. No elegancia en el porte, que también lo tenía. No elegancia en las maneras, en las formas. También lo tenía. Sin duda alguna, vital. Gemera vida. Una mujer excelente. No, 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 no Gracias por ver el video.